¿Qué es la exigencia de las fuerzas federales? Nosotros lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, poner acá la voluntad política, hemos llegado a tener hasta 70.000 aspirantes. Obviamente los requisitos que han sido existentes y de esos quedaron 25.000. ¿Uno otra pregunta? Para Fernando Espinoza. Fernando, cuando asumiste como presidente del PJ Comincial y que ibas a recorrer la provincia, lo estás haciendo. Hoy estás en la cuarta, en el cuarto, claro, es el cuarto encuentro en la segunda sesión. ¿Cuál es el balance que puedes ir sacando de estas visitas puntualmente de esta? Bueno, estamos muy pero muy felices de haber puesto otra vez al peronismo en movimiento con un partido amplio, abierto, participativo, que debate con todos los sectores de la sociedad, con los sectores de la producción, como en el caso de esta zona de la provincia, los sectores de agrícola o ganadero, los sectores de la industria. Acá en el sur, la denunciada Vía Blanca, sabemos lo que significa en ese sentido. Como todo lo que significa el tener un partido a la altura de lo que hoy la Argentina y la provincia necesitan. Modernizar al partido con las nuevas formas de comunicación, como son las redes sociales. Ya en próximos días, 15 días más, vamos a tener a nuestra página web y las redes sociales totalmente trabajando. Pero una de las cosas que quiero resaltar de este encuentro, el cuarto encuentro recorriendo la provincia que tenemos, es que nosotros dijimos que queríamos escuchar a la gente. Y escuchando a los vecinos de los distintos lugares de la provincia, si hay algo que resumimos, en lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que hoy es prioridad uno, tanto para el gobernador Radial Scioli como para los intendentes, que tiene que ver con que la gente nos pide seguridad. Pero lo que escuché mucho, y por eso es bueno venir a escuchar, es el compromiso que necesitamos de la justicia. Hay en la agenda que poner bien, bien claro y bien, bien por delante que nosotros lo que tenemos responsabilidad de gobernar, en mi caso soy electo por segunda vez en la matanza como intendente, y tantos intendentes que estamos acá, que nosotros vamos a seguir transformando nuestros lugares con las políticas de inclusión social, de evolución de derechos, de nuevos derechos, y a partir de este gran proceso que comenzó Néstor Kirchner y que hoy continúa Cristina, estamos llevando adelante como nunca una revolución en la inclusión social para los jubilados, para los chicos con las asignaciones universales, que es el programa Conectar Igualdad que hace que en la mayoría de las casas ya tengamos la computadora, que es la herramienta fundamental que necesita un chico para poder progresar en la vida. Pero más allá de esta revolución, la inclusión social, que vamos a seguir profundizando con la Presidenta, con nuestro querido Gobernador, la gran tarea que está llevando adelante el Gobernador y el Ministro Alejandro Granado con gran responsabilidad, que tiene que ver con una inversión impresionante en lo que se refiere a más patrulleros, más tecnología, más cámaras, más seguimiento satelital, más profesionalización de los cuerpos policiales para enfrentar a esta nueva forma de delito. Eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero lo que yo escucho de la gente en esta recorrida que venimos haciendo por la provincia es que la gente necesita y nos pide más actitud de la justicia, más eficacia y más eficiencia, más compromiso. No estamos hablando de toda la justicia porque no hay que generalizar. Sabemos que hay excelentes fiscales, excelentes jueces, pero yo tengo que decir lo que yo escucho de la gente y lo que escucho de la gente es que las sensaciones que seguimos teniendo un problema en la justicia con esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Así que, si de algo me llevo de este encuentro de la sexta es tenemos que tratar de tener una justicia a la ventura de las tribunales. para para nosotros era un orgullo haber trabajado para que esto así sea y le pedíamos a toda la disculpa del caso de no haber podido cumplir por todo sobre el tiempo nosotros no podemos decir nada pero hay algo que también yo lo dije en varias oportunidades y lo sigo diciendo el justicialismo de la provincia de Buenos Aires por la decisión del compañero Pinoza de escuchar cuando planteábamos de que el justicialismo tenía que participar en todo el territorio nos ha dado esta oportunidad hoy le tocó a la sexta y la sexta orgullosa de haber recibido nada más y nada menos al presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y a nuestro compañero gobernador y parte de su equipo para darle un marco importante a este congreso cuarto que se ha realizado aquí en la provincia de Buenos Aires en la sexta sesión electoral y puntada así que como hoy lo he visto gracias por favor Grandizarra Me gustaría hacer referencia a unos temas puntuales que quiero expresar lo que me parece es estratégico para el desarrollo de la sexta la inmersión que está llevando adelante el gobierno nacional en la fibra y en la región comentado por esto le da competitividad le da integración le da conectividad contribuye también a todo el mundo las inversiones y la inclusión digital también nos robamos por 10 años la excepción impositiva a los municipios de 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 pillariño y patagón se acuerda se acuerda la ley que estamos diciendo por 10 años nos robamos por 10 para generar todos los incentivos y equilibrios que existen en esta región que hacen un gran esfuerzo y los sectores que tengan las herramientas necesarias para para crecer y y prosperar ¿aún la pregunta de la región? Sí quería preguntar simplemente gobernador habló de la hora que se va a venir el día martes ¿qué significa para usted? estuvo con Néstor Kirchner inaugurando el gas inaugurando vivienda y ahora va a estar en la Madrid inaugurando una importantísima hora para todo la madrid ¿qué significa para usted? ¿qué le fue diciendo a la madrid? cuando yo inicié la gestión teníamos 40 partidos digitales ahora tenemos 80 y vamos camino a terminar la gestión con 100 y la mayoría de ellos en el interior ¿cómo lo hemos logrado? dándole conectividad con caminos acceso a los puertos ustedes lo saben bien acá como hemos aumentado la capacidad operativa el dragado de los puertos en Bahía acá en Buenos Aires para que de esa manera sea paro que atraiga inversión cada parque industrial ahora estamos avanzando con que tenga una unidad de información educativa es decir prácticamente una escuela técnica dos fichos de acuerdo a lo que demanda cada parque en algunas zonas todavía no se habían podido articular los parques industriales porque no llegaban energía por eso hemos dado prioridad en algunas zonas de nuestra provincia que es el caso de esta diferencia para que tenga este aumento de la matriz energética eléctrica concretamente y que de esta manera se pueda desarrollar el parque industrial con la previsibilidad que las empresas que se instalen van a tener este servicio esencial como también en el caso del gasoducto en la zona de Guamín nosotros buscamos lograr y en Villarino también Villarino patrocano ¿qué es lo que buscamos? es comprimir el porro urbano darle mayor desarrollo al interior de una provincia mucho más equilibrada de lo demográfico de lo económico de lo social y de lo productivo con el gran desafío que tenemos por delante es agregar valor a las materias primas en origen como ocurre en municipios como en Tres Arroyos por ejemplo donde la mitad de la cosecha se industrializa en el lugar y eso es lo que vamos haciendo especialmente en este contexto para cuidar la cantidad y la calidad que tenemos para nosotros es un tema que se centra a buena ronda más y por el tiempo lo grande es un servicio se queda Fernando con ustedes en el caso de nuestro partido se queda con toda la militancia los dirigentes a seguir avanzando en reuniones de trabajo él es un puente también en todo lo que hace a la articulación con la nación y con la provincia para que lleguen soluciones y respuestas a la distinta necesidad por eso yo quiero destacar este cambio que le ha dado al partido poniéndolo de sincronía con lo que ha sido siempre la fuerza no como ahora el peronismo y lo que caracteriza también el peronismo donde nunca en un país como en una familia como en una empresa no podemos decir que está todo bien pero tampoco como así que está todo mal entonces yo creo que es justo reconocerlos avanza por eso que hemos tenido la responsabilidad de todos de cuidar los logros reconocer las dificultades explicar con toda seriedad qué responsabilidad por eso yo hacía referencia que muchas veces algunos dirigentes están en campaña y se la pasan diciendo a cada sector lo que quiere escuchar y yo creo que eso es un estipo para la gente porque para nosotros era muy cómodo y decían bueno yo sea presidente voy a hacer esto voy a hacer lo otro entonces yo le pido a la gente que abra los ojos con respecto a este tema y como también con respecto a todos yo he hecho referencia que creo que el tiempo que se viene no es para dirigentes sin experiencia sin la confiabilidad que no generen previsibilidad que no transmitan tranquilidad porque evidentemente hay asignaturas tenemos que alcanzar la soberanía energética tenemos que desarrollar más todo nuestro sector agroalimentario y evidentemente cuando uno tiene esa vocación de cambio siempre el medio aparece militares conflictos que hay que conducir como lo lleva la verdad que Fernando conduce en la mañana menos en el sistema del país como una vez que ustedes ya han visto conducir conflictos situaciones muy complejas adversidades pero es la ciencia de la política va a cerrar posiciones y es lo que no es y también a los independientes a esa clase media pujante a todos esos emprendedores con todo respeto también decirles que yo creo también en un sector político se viene instalando bueno el año que viene se va a votar peronismo o antiperonismo se va a votar primerismo o antipinerismo yo creo que mucho más profundo es la agenda del desarrollo o volver para la clase seguir reindustrializando el país o volver a agredorar pertenecer y no a misustrados es seguir materiales de estas políticas especiales o volver para la clase es alcanzar la soberanía energética puede estar librado sobre el mercado y que hemos visto lo que ocurre ante la falta de inversión exploración explotación como esto está condicionando el conjunto de economía solicitado que hagan más dólares para que un aparato productivo ahora estamos en esta coyuntura la vamos a superar cuando alcancemos la soberanía energética a partir de la recuperación de esto por eso nuestro espacio representa mucho más que el espacio natural y donde que nuestra pertenencia es el organismo o el espíritu como dirigente que vemos que en Argentina bueno vamos camino a tener definiciones con una gran responsabilidad y yo no quiero y como lo mejor de mi que sea siempre volver a empezar que no quiero que tiremos por la borda todo el esfuerzo del pueblo argentino a largo de estos años como tampoco me gustaría que el gobernador que tome la aposta tire por la borda todo lo que hemos avanzado si teníamos 42% potable de cloaca hoy tenemos 75% como llegamos a tener el 100% de servicio esencial como sigamos fortaleciendo la lucha escurraria como sigamos adecuando los caminos el perrocarril los puertos actuales en la provincia de Buenos Aires así que de manera de reflexión y nuevamente saludo a todos y gracias por la hospitalidad y gran compromiso como siempre en hacer todo lo que está a nuestro alcance y lo que resta de nuestro mandato constitucional para que en un rato esta oportunidad se nos ha dado y en especial a lo largo de estos 7 años que creo que nos hemos conocido más en profundidad desde lo personal e institucional sabiendo que siempre le ponemos la cara como corresponde al respecto de las situaciones complejas como las que nos han buscado atravesar como el caso del agua pero hemos invertido ustedes saben 207 millones de pesos y vamos a seguir invirtiendo porque la provincia al revés de lo que dicen algunos bien que les gustaría estarían contentos que tengamos una provincia endeudada lamentablemente para ellos pero para bien después tenemos una provincia que debe la mitad de lo que había cuando se asume tenemos una provincia que debe con respecto a su presupuesto prácticamente un tercio en términos reales que cuando se asume tenemos la provincia con la menor tasa de desempleo de la vuelta de la democracia y la tasa más baja de mortalidad infantil como indicador del desarrollo humano siempre hay cosas para mejorar yo gobierno un país que es dentro de un país y con todo respeto a los otros dos alcaldes que van camino a competir contra contra mí en el año próximo pero pongamos las cosas en circuito por eso algunos se enojan cuando hago comparaciones pero bueno las tenemos que hacer a veces y manteniendo como ustedes saben una provincia respetuosa y buscando discutir ideas pero tenemos que poner las cosas en su manera que es lo mismo gobernar la vacanza con respecto a otros municipios mucho más pequeños las realidades son distintas como distinta a la realidad de la provincia de Buenos Aires y a pesar de todo bueno una provincia que hoy ha descentralizado porque también pregúntale a cualquiera de los intendentes que está acá cuánto generaba la coparticipación automática de la provincia de los municipios cuánto le cubría de los salarios ¿sabes cuánto le cubría? menos de la mitad ¿sabes cuánto le cubría hoy? a la gran mayoría de los intendentes el 100% de los salarios lo que le gira en forma automática la provincia de Buenos Aires y la mayoría en los casos en muchos casos prácticamente alcanza el presupuesto porque muchos en campaña hablan de federalismo pero yo puedo decir lo que hice en la provincia de Buenos Aires por el federalismo dentro de mi provincia ya que algunos intendentes sean ingratos y no lo reconozcan esto pero bueno yo no me voy a arrepentir de haber descentralizado de forma automática para que los municipios cada vez estén mejor porque esto es bueno para la provincia pues están los municipios fuertes y crecen crece el conjunto de la provincia estas son mis ideas que son mis ideas de cómo de cómo gobernar nuevamente buenas tardes y muchísimas gracias y lo bien por el presidente del partido que son los municipios fuertes que son los municipios fuertes el gobierno de la provincia no te contesto en una provincia como la provincia de Buenos Aires, que en la crisis significa una de las provincias con mayores problemáticas sociales. Sin embargo, hoy ya no estamos en esa provincia. Hoy estamos en otra provincia de Buenos Aires, donde, qué sé yo, el ejemplo más claro es, yo te puedo hablar de la matanza, nosotros teníamos 58% de pobreza en el año 2003. Hoy tenemos 13% de pobreza. Teníamos 33% de vigencia. Hoy tenemos 4% de vigencia. Y creo que la foto más clara de lo que cambió la Argentina y lo que cambió la provincia en la matanza es la Universidad Nacional. Nosotros teníamos 10.000 alumnos en el 2003, hoy tengo 45.000 alumnos en la universidad. Somos una universidad que más creció en la Argentina y lo más importante es que el 87% de los chicos son el primer miembro de la familia que llega a una casa de datos de estudios. Si eso no es una revolución en un país, decime de qué estamos hablando. Y la última alegría que tuve, me enteré la semana pasada, que de 60.000 chicos que se inscribieron para empezar la universidad el año que viene, en toda la provincia, en la nueva universidad del pueblo urbano, de 60.000 chicos, 20.000 son de la matanza. Así que fíjate lo que es poder lograr cambiar el lugar donde vivís. ¿Cuál es su próximo paso? ¿Va por la gobernación de la provincia? Me gustaría ser gobernador de mi provincia, ya lo dije. Creo que la matanza es una provincia, dentro de la provincia de Buenos Aires, somos 2 millones de habitantes, así como la provincia, como lo dijo el gobernador, es un país dentro de un país. Me parece que la Argentina necesita, para esta etapa que viene, hombres y mujeres de mucha experiencia en la gestión, porque vamos a tener mucha competitividad en un mundo globalizado económicamente, necesitamos mucha experiencia de gobierno. Creo que la experiencia que puedo mostrar es la de haber sido elegido dos veces por mi pueblo, en la matanza, y lo que hemos hecho, lo que hemos logrado cambiar, la matanza, la matanza era la capital de la desocupación, cuando yo asumía. Hoy la matanza es la capital industrial de la Argentina. Teníamos 3.500 industrias, hoy tenemos 7.500 industrias. Y creamos 200.000 nuevos empleos en la matanza. Entonces me parece que esa experiencia podemos llevarla a la provincia a partir del año 2015. ¿Cómo lo veo el peronismo? Lo veo en una etapa de un relanzamiento, te diría, de mucha, mucha fuerza que se nota en cada una de las visitas que hacemos a los distintos lugares de la provincia. En este caso acá, en el sudoeste bonaerense, como dije antes, un sur de la provincia a veces tan olvidado y hoy tan presente. Bueno, tan presente que el peronismo viene a hacer su congreso acá. Y como lo dijo el gobernador recién, grandes logros para toda la región. Hoy habíamos hablado con el ministro De Vido para que venga el responsable de Argentina Conectada, porque uno de los grandes logros de la región justamente, que me decían mis compañeras y compañeros intendentes, es traer el Argentina Conectada, que va a cambiar para siempre la vida de los municipios de este sur, antes olvidado, te diría, hoy ya protagonista. Porque a través, por ejemplo, de la fibra óptica que se va a poder tener en cada uno de los municipios, cualquier vecino de acá, de cualquiera de los pueblos, va a poder estar conectado para vender su, qué sé yo, su producción de qué? Cebolla, su producción de cebolla china. Ahora que estamos haciendo acuerdos comerciales con China. Gracias a la Argentina Conectada. ¿Se entiende? Entonces, estas son realidades y cambios para siempre, para toda la gente del sur de la provincia, que gracias a la decisión de nuestra presidenta, a la decisión de nuestro gobernador, y por supuesto el trabajo increíble de todos los intendentes, porque como siempre se dice, Dios está en todo el lado, porque atiende en Buenos Aires y en La Plata, y ellos están un poco lejos, ¿sí? Así que los felicito a todos mis colegas, intendentas, intendentes. Por ahí, ¿qué le puede decir al peronismo? Recién el gobernador habló de peronismo, antiperonismo, antipinerismo, antipinerismo, es lo que nos quiere vender, lo que por ahí dice el intendente de la Madrid, lo que se vende en la caja boba, que vemos todos los días, que prendemos, ¿qué le podría decir a los peronistas sobre esto? Sí, yo creo que el peronismo hoy está en un proceso, a lo largo y al ancho del país, de ponerse en marcha desde la militancia, a mí me enseñaron desde chico que el fútbol tiene que calentar desde abajo, que no sirve de nada, que desde arriba, desde arriba a nivel dirigencial, se marquen directivas, porque eso no es el peronismo. El peronismo calienta desde abajo, y por eso esta movilización que le estamos dando a todos los pueblos, ciudades de la provincia, creo que el peronismo sobre todo va a una muy fuerte unidad, porque ya quedó demostrado a lo largo y a lo ancho de la provincia que el peronismo de la provincia de Buenos Aires ya planteó y hoy ya es una realidad. Quizás dudábamos el año pasado, hoy ya nadie duda que esto que planteó el peronismo de la provincia de que el candidato a presidente se elija en una gran elección interna, primaria, donde participen todos los que quieran. Es bueno tener ambiciones, creo que lo importante es la unidad y el que gana conduce y el que se la acompaña. Y eso es inapelable en el peronismo y esto de volver a la fuente, de volver a los valores, lo que dice el compañero Pellita, que era lo mismo que me decía mi papá cuando yo era chico, hay que escuchar a la gente y no te dejes engañar por la caja boba. Y por eso venimos a escuchar a la gente. Habló de seguridad. ¿Qué le podría decir a la gente? Porque la gente la reclama tanto que es el pedido agrícola, ¿no? Pero también es entendible que no es lo mismo como decía el gobernador, un municipio grande como La Matanza que tiene millones a municipios chicos. ¿Qué es lo que se puede decir? No, creo que sí. Creo que el problema hoy de la inseguridad es la prioridad número uno. Nosotros los intendentes, nuestro gobernador, en la provincia, creo que si ustedes se fijan un poquito, lo que se está haciendo para terminar con los problemas de inseguridad, que no se van a terminar de un día para otro, porque son problemas que vienen de 20 años de engendrarse. Lo vamos a solucionar antes, pero no de un día para otro. Y el camino es un abordaje integral. Tres puntos, te diría. Primero, seguir en esta revolución de inclusión social que a partir de Néstor y hoy con Cristina estamos llevando adelante. Como desde el gobierno de Ferón y Evita nunca pasó en Argentina. Lo podemos demostrar con la cantidad, los 5 millones nuevos de jubilados, lo podemos demostrar con los casi 4 millones de chicos que cobran la asignación, lo podemos demostrar en cómo vencimos la desocupación y la pobreza, como lo decía antes, con los números que te decía antes. Lo podemos demostrar por más que por ahí escuche que digan que va a haber un 40% de la inflación, miente, miente, miente y que algo quedará. Sabemos que tenemos un problema con la inflación, pero también sabemos lo que progresa la Argentina día a día y cómo se caen grandes naciones en el mundo. Entonces quiere decir que el camino es este. No es el camino que nos quiere vender la derecha o el que nos quiere vender algún partido provincial que se dice nuevo y que aplica políticas de la vieja política. Los peronistas estamos para estar siempre al lado de los más humildes, al lado de los trabajadores, al lado de los pequeños y medianos productores rurales, al lado de la pequeña y mediana industria, al lado de la clase media. Los peronistas nunca vamos a defender a los ricos. señor presidente, el señor gobernador planteó recién que había intendentes de aligratos en la gestión. ¿Qué opina usted o en la postura del PJ bonaerense respecto a este tema, ya que también en Bahía Blanca hemos, se ha pedido la institución de, no, perdón, la desafiliación del señor intendente. Bueno, yo creo que cada uno es dueño de sus acciones, en primer lugar. Yo soy de de los que a mí me enseñaron cuando era muy chico que la, el primer mandamiento para un peronista era la palabra lealtad. y a veces me parece que a algunos se olvida de lo que es ser peronista. Quizás en otros, en otros sectores ideológicos pasen otras, otras cosas, pero lo que anima la palabra lealtad es el primer mandamiento. La palabra solidaridad, lo que nos enseñó Evita. Entonces, creo que esto que pasa últimamente que a algunos dirigentes según donde calienta el sol momentáneo o el partido político que está de moda se van y se burocotizan hablando mal y pronto. Me parece que si vos sos dirigente tenés que dar el ejemplo y me parece que eso no es un buen ejemplo. A mí en mi familia me enseñaron Fernando siempre tener que caminar derecho y ser agradecido. Si fuiste elegido por un partido político por un pueblo que tenía esos pensamientos y te vas a otro lado bueno, me parece que no somos la campaña. con respecto a los jóvenes militantes sabemos que hoy acá hay muchos jóvenes del partido justicialista ¿por qué la juventud tiene que adherirse a la militancia y a la política en sí? ¿qué mensaje les deja a usted? Me parece que estamos viviendo un momento histórico en la Argentina en ese sentido porque la juventud no creía más en la política después de mi generación hubo un bache muy grande donde no había participación de jóvenes y a partir de Néstor si hay algo que Néstor deja para siempre en este país es que los jóvenes volvieron a creer que a través de la militancia a través de las participaciones políticas podíamos cambiar los destinos de la patria en nuestro pueblo porque volvió a creer en este dirigente que se llama Néstor Carlos Kirchner porque vivirá por siempre en el corazón de su pueblo eso hace que una marea de jóvenes hoy a lo largo y al ancho de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires participen en política y también que estos grandes intendentes que tengo acá a mi lado intendentas desde desde su mismo lugar le han dado un protagonismo a la juventud en los primeros lugares de decisión como nunca habíamos tenido yo vengo de la generación de juventud yo fui secretario de juventud de la matanza después fui concejal dos veces y después internete dos veces pero cuando yo era joven y era secretario de juventud no me dejaban entrar a las reuniones no me dejaban así como te lo estoy contando no nos dejaban entrar a los jóvenes a las reuniones donde se decidían las cuestiones donde queríamos opinar ¿sí? hoy hay un cambio muy grande en esta nueva dirigencia que de verdad le da lugar a los jóvenes algunos dicen que son los nuevos y en realidad si miran las caras y las acciones son la vieja política el peronismo marcó un trabajamiento generacional y marca un futuro para la provincia y para la nación que la garantía que el futuro y el protagonismo de la juventud seguro que está en el plan presidente por ahí para lo último dejarle un mensaje le voy a pedir un mensaje para la gente de la Madrid del peronismo de la Madrid que como le decía el gobernador primero fue en el 2011 con Néstor a inaugurar gas en casa ahora va a inaugurar un anillo eléctrico ¿qué le puede decir a los peronistas que bueno a través del peronismo se logró tantas obras en nuestra ciudad ¿no? el peronismo será revolucionario o no será nada el peronismo nunca va a ser un partido de derecha ni de los ricos así que ustedes tienen un gran intendente maestro de intendentes y que yo lo quiero mucho así que acompáñenlo al intendente y cuando tengan una duda acá en el sur de la provincia siempre a mí me enseñaron que hay que escuchar a los más sabios así que cualquier cosa llámenlo a Bellita que les van a saber si nada más me tienen que ir gracias